¡Ahhh! 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 ¡Hola! Hay algo de lo que necesitamos hablar. Pero... ¿De qué hablas? ¿Eh? ¿Sobre de qué? ¿Eh? ¡Adivina, genio! ¡Ihhh! ¡Órale! ¡Esas son grandiosas noticias! Pero... ¿Cómo sucedió esto? Vienes aquí y te quedas todo el tiempo. ¡Sabes perfectamente cómo! ¿Dó? Jajaja... Si es cierto, ¿verdad? ¡Gracias por ver el video! Si te gustó deja tu like, tu comentario, comparte el video... ¿Y qué esperas para ser miembro del canal? ¡Oh my god!